¡Suscríbete al canal! Cayetana Álvarez de Toledo, repudiada por Pablo Casado, ha cargado contra el líder del Partido Popular en una completa entrevista en el diario El Mundo. Cayetana Álvarez de Toledo, entrevistada por Rafa Latorre, no duda en soltar todo lo que piensa sobre Pablo Casado, el liderazgo comienza por asumir tus responsabilidades, y cuando llevas al frente del partido dos años, y medio ya empiezas a acumular decisiones propias. No eres una víctima del pasado ni de factores exógenos. Casado ha tomado decisiones políticas y estratégicas muy importantes que tienen consecuencias. La ex portavoz del Partido Popular, está convencida de lo que ha fallado en Cataluña es la estrategia errática profundamente equivocada. De la dirección nacional, que ha dejado a muchos de nuestros votantes desorientados, huérfanos y sin razón suficiente para votarnos. Ha quedado acreditada la incapacidad de Pablo Casado para reconstruir el constitucionalismo, que es el principal desafío español. Casado se ha dejado aquí girones de credibilidad como líder del constitucionalismo. El liderazgo es de Pablo Casado, y suya ha sido la presencia constante en la campaña, sigue diciendo muy crítica con Casado.